A lo largo de este próximo viernes, el Centro Cultural CCM SITO en la calle San José de Calasanz albergará la celebración de las quintas Jornadas Oncológicas de Albacete, un año más formando a profesionales que trabajan abordando distintos tipos de cáncer. En las cuatro ediciones anteriores fue tratado respectivamente el cáncer de pulmón, colon, páncreas y el urológico con completo éxito. Tanto el Comité Organizador como el Comité Científico están formados por destacadas personalidades de las instituciones colaboradoras citadas. En concreto, el Complejo Hospitalario Universitario, las Facultades de Medicina y Enfermería de Albacete, la Fundación CCM y la propia Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer. Esta vez, las distintas conferencias, ponencias y charlas estarán enmarcadas en el cáncer de cabeza y cuello, tipologías de tumores no tan frecuentes como otras, pero cada vez con más presencia. Lo más importante de estos tumores es que sí que se puede hacer mucho en el tema de la prevención primaria. Digamos que son tumores relacionados con el tabaco y con el alcohol y también con cosas que podemos prevenir o podemos tratar con vacunas como el virus del papiloma. Entonces, nos pareció importante que fuera un tema como para sacarlo a la luz pública, revisarlo nosotros los profesionales, pero también divulgar algo sobre él a nivel de la sociedad. Son tumores que depende, como normalmente suele ser, depende mucho de la situación en que te lo encuentres. La enfermedad limitada tiene, cuando está bastante localizada en el órgano, tiene unas tasas de curación muy altas con cirugía o con otro tipo de abordaje y las situaciones de enfermedad avanzada a nivel local, pues los porcentajes son peores. Son tumores que tienen poca tendencia a dar metástasis en otros órganos y en ese sentido tienen algo de ventaja. En los casos que presenten ya metástasis, los índices de supervivencia se reducen a pocos meses, pero los avances están consiguiendo notables mejoras en la calidad de vida de esos pacientes. El cáncer de cabeza y cuello suele ser más frecuente en hombres, aunque aumenta su incidencia en mujeres. Al año se detectan unos 70 en Albacete. Los tratamientos son diversos según el estado de la afección, pero varios síntomas facilitan su detección precoz. Pueden aparecer disfonía, trastornos al hablar, dolor al deglutir, al comer, problemas de dolores en los oídos y bueno, si la cosa evoluciona, problemas respiratorios por compresión de todas las estructuras ganglionares del cuello al respecto y sería incluso una urgencia vital en ese sentido. Las jornadas se dirigen tanto a profesionales sanitarios como a alumnos de medicina y enfermería y por ahora ya hay más de 150 inscritos en ellas.